Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional, a mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera.